La Universidad del Magdalena, a través del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades, celebró la ceremonia especial de entrega de certificados de aptitud ocupacional por competencias de 108 técnicos laborales, quienes a partir de ahora están preparados y tienen la misión de servir al territorio. Es un orgullo ser egresada a la Universidad del Magdalena, ya que es una universidad con alta certificación de calidad. Siempre tenemos que seguir nuestros sueños y triunfar. El estudio es lo más importante que nos puede dar nuestro futuro. Agradecido inmensamente, ya que trabajo acá en la Universidad del Magdalena y nos dio la oportunidad de estudiar, de superarme. Les recomiendo a todos que ingresen a la Universidad del Magdalena, que así pueden cumplir sus sueños. Yo quiero estudiar en la Universidad del Magdalena. Y la verdad es que aspiro a seguir con mi vida profesional. Gracias a él se vuelve un gran fuente de inspiración, no solo para la vida laboral o profesional, sino para la vida como ser humano. Cada graduado era testimonio de diferentes historias de vida. Sacrificios, esfuerzos, sortear la adversidad. Todo eso se vio recompensado con el título que otorgaron 10 programas de 3 facultades en las modalidades a distancia y virtual. Se nos presentaron muchas dificultades. Hoy, pues nació mi niña y me tocó congelar. En el Señor no hay nada, no hay casualidades y pues aquí gracias a él me tiene. Ya obtuve este título, que con sacrificio y esmero y dedicación. Y todo se lo debo a él. Es un primer paso para mí porque quiero estudiar ontología. Fue difícil, pero lo logré. Hoy la cosecha de esa siembra de una educación superior de alta calidad se ve reflejada en los nuevos técnicos laborales que recibieron su certificación, demostrando así que Unimagdalena cumple sueños y transforma vidas, rompiendo brechas de inequidad y desigualdad en el territorio. Aún más incluyente e innovadora.